Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Prison Architect y bueno, 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 bueno Ay, ¿recordáis cómo acabábamos en el capítulo anterior? Pues sí, acabamos jodidos pero al nivel máximo Fijaos, fijaos, fijaos cómo está la cosa Ay, no sé cómo voy a arreglar esto porque es que me parece un despropósito tan tremendo Esto que... Eso que ahí construyan ese muro de las narices que me hace falta como sea Para esa... Y por qué esto no tiene agua, si esto tenía agua Ah, vale, esto no tiene agua porque está el juego parado Y por alguna extraña razón esto no funciona cuando está el juego parado Vale, con lo cual no me tengo que preocupar por eso Eh... A ver, a ver, a ver, a ver chicos Tenemos el problema tremendo este de los prisioneros así Vamos a tener que construir una enfermería ya Oye, ¿por qué? Quítate, carajo Espera, te voy a hacer una cosa, voy a cancelar esto porque no sé por qué Ahora, eh... Tengo que arrastrar... Antes no tenía... Ojo, la que estoy liando, la que estoy liando Vale, antes no tenía que arrastrarlo así No sé por qué, será alguna actualización nueva o algo Que con hacer un clic y luego volver a clicar me bastaba Pero ahora no Ojo, es que voy a tener un montón de gente Ahí Eh... Una puerta Vamos a hacer una cosa Voy a cambiar la puerta a las duchas Que esto ha generado problema Y aquí voy a poner una puerta normal y corriente De estas Para que los presos puedan venir Por sí solos Pues no se van a escapar porque hay cárcel por todos lados Tampoco me hace falta tener unas megapuertas en todos los sitios Que también esta puerta aquí ha sido la que ha generado todo este problema Pues nada, vamos a darle caña Mientras esto quieren los tipos construirlo y demás Y todo el tinglao que se ha liado Voy a hacer así Ya he contratado dos Estoy tonto perdido ¿Tú dónde vas? Tú vente para acá que aquí hay trabajo Para aburrir He contratado dos Que te quieres venir aquí Joder, que dejes al guardia ese Que el guardia ese ya se busca la vida Vale, voy a quitar el que tenga En verdad sí tendría que haberlo dejado Que se queden todos los presos en sus jaulas En sus jaulas Anda que yo también Pero lo voy a quitar Lo voy a quitar para que Esto vaya funcionando Otra cosa que voy a hacer Anexa A esto de aquí Bueno, anexo casi Casi, casi, casi Otra vez, ¿veis? Otra vez Nada, no Me he acostumbrado ya A los otros controles Y no me está No me estoy Ahora haciendo a este A ver Una puerta Ahí Esto va a ser La morgue Chicos Suena fatal Pero es que hay que hacerla Hay que hacer una morgue Porque está Este tipo aquí Que, oye Pues yo por mí lo dejo ahí Que sirva de escarmiento A todos Que vean lo que puede pasar Si Si me la lían Rooms ¿Dónde está aquí? Oficina Oficina Office Office Y necesita Uno de estos Tal que hay Un Esto Si mira el ordenador Hacia abajo No pasa nada Ah, y bueno Espérate Que esto Tenía que haberlo construido así El escritorio Y me falta La silla La silla La silla La silla Aquí O en serio De una vez para otra Se me olvida Donde están Los ítems Y la lío bastante Vale Vamos a designar Esta habitación Como la Enfermería Y vamos a poner Camas de enfermo Que tiene que haber Tiene que haber Tal que aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco Yo creo que con esas Van sobrados Es que no se merecen Tanto Y en esto Lo vamos a designar La morgue Joder En serio Tener que hacer ya Una morgue Esto es Vamos, vamos Que vergüenza Y donde está aquí Una Dos Tres Y cuatro Espero no tener Que llenarlas Además esto El rollo De estar En alfa Tiene El inconveniente De que De que esto No está todavía Funcionando bien Del todo Por cierto Me explicáis Donde están Ah vale Las dos toras Están aquí Estaba yo Buscándolas Como loco Digo Donde está Esta gente Y esto es Porque están Ah vale Esto es porque Están esperando Que los lleven A A A A aislamiento A ver Yo aquí Había diseñado Esto Para que fuera Algo tal Que así No A ver A ver Si, si, si Yo lo había Diseñado Así Pues Alguna de esas Feldas Que vamos a hacer Ahí La vamos a hacer De aislamiento Que más cositas Podemos hacer hoy Que más Que más Que más Que más Sin gastarnos Toda la pasta Que me queda Que es Escasa O nula Pues Pues contratar Al tipo Este Eso ¿Por qué Carajo No me deja Hacerlo Me lo Quieren Explicar Por favor Esto Esto Todo es Porque no No lo Construí Así Que lo Sepáis ¿Veis? Ahora en teoría Me tienen que poner El suelecillo Ese Y ya Si Funciona Bien Ah Mirad Las duchas Esto no entiendo Yo por qué Pasa Tú Ven aquí Ya Y ábrele a ese Tío Y vamos a quitar Esa puerta Porque Me estorba Más que una raspa En un ojo Desmantelar Este objeto Si Si Eso lo quiero Desmantelar Y cuanto antes Mejor Mirad Mirad He puesto Los drenajes Y todo Y nada A ver Quítala Eso se Que Joder Mirad Me hace falta Pero ya Poner el El de la limpieza Que más cosas Tengo que poner Aquí Que más cosas Pues tengo que poner Las camas Objetos Camas Ahí 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 Y oye Estas tres Creo que las voy a dejar De aislamiento Las he puesto así Para que no sean todas iguales Que es que si no va a aparecer Yo que sé Vale Además Tengo que ponerle Agua Aquí no sé si me va a llegar Presión suficiente Desde ese lado Así que voy a ponerle También desde este Vale Con esto ya Con esto ya Debe esto de ir Perfecto Voy a darle caña Hay comida Para todos Uff Me va a faltar Comida para alguno Para dos Para dos parece Que me va a faltar Comida No me hace Ningún Ningún chiste Me hace eso Esto ya Esto no lo han construido Todavía Maldita sea ¿Dónde están Los obreros? Me habéis dicho Que ponga Caminos Si los pondré No os preocupéis Es que vamos poco a poco Porque No es plan Esto es que me voy a gastar Una pasta No No me lo quiero gastar Se lo pondré Ya En su debido momento Lo pondré Pero ahora me falta Poner Puertas Aquí ¿Cuántos presos Tengo? Vamos a ver Prisioneros Tengo 16 ¿Vale? Tengo ahora mismo 13 No 15 Porque este está muerto De hecho No lo ha llevado Ningún Así lo habrá llevado Un guardia Pero no se ve Porque no hay luz Ahí Vale 13 15 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 Y estas Las voy a dejar De aislamiento Que hay 4 Esperando Para entrar En aislamiento Pues A ver Jail dork Esa Esta Esta Y esta No Esta la he puesto mal Esa Y ahora Celdas De confinamiento Estas Tío Habéis liado Ahí un atasco Que no es normal Ala Joder 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 Maldita Inteligencia Artificial Penosa Que desastre Que desastre De verdad Y ahora Se me va Este ¿Quieres no irte Y abrir aquí? Ay Dios mío De mi vida A ver Designar Celdas Esa Esa Bien Veis Me han dado Los 10.000 De completar La tarea De aumentar El aforo De la De la prisión Y de confinamiento Estas Que las tendría Que haber hecho Más pequeñas Y con menos lujo Pero Es lo que hay Vale 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 Perfecto Pues nada Ahora veréis Estos que están Que son los que han liado El motín Los que probablemente Hayan matado Al pobretico Del otro Pues los vamos a meter Una temporadilla En las Celdas de aislamiento Para que Aprendan la lección A ver si Si espabilan No hay para todos Ya lo sé Pero bueno Aquí abajo Esto no lo construye Nadie Me cago ¿Dónde están Mis trabajadores? Por favor ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha venido La ¿Por qué se ha venido La cámara Aquí? ¿Qué pasa? Ah Esto es Esto de aquí Que se ve que no quieren trabajar de noche O yo que sé Qué rollo les pasa Vale mira Veis sacan a uno Y meten a otro Y ya con esto Creo que tenemos Todos los Todos los prisioneros Que están ya Vale Que al hacer así Se va De uno a otro Esto es nuevo Esto han puesto Un update O algo Que yo no me he dado cuenta Y me han cambiado Cositas No root ¿Cómo que no root? Capullín Ruta bloqueada ¿Me estás diciendo Que no eres capaz De llegar aquí? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a hacer Mira como ahora seáis capaces De llegar Me voy a cagar Y ahora cago yo con esta gente O sea No son capaces de llegar aquí Ruta Y esto es lo que pasa Por jugar en una alfa Señores y señoras Y ahora lo construirán Perfectamente Porque ahora sí Llegan Bueno Me voy a ahorrar Comentarios Acerca de esto Porque Desde luego Hay para hablar Pero bueno 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 Vamos a no ser Malos del todo Con el juego Que Que demasiado Demasiado Aquí La silla No llega la corriente No sé por qué no llega la corriente Ah Porque estamos muy retirados Y designamos La habitación Como oficina Venga por favor Construirme eso rápido Que tengo una necesidad Importante De dejar esa oficina lista Bueno Hemos salvado La situación Medianamente Yo quiero un tipo Lo quiero aquí Constante Y que haga patrullas Por aquí Para eso Tenemos que investigar La seguridad Como ahora tengo dinero Lo voy a hacer Y esto Me vendría De lujo ¿Veis? Es que tengo que contratar A este Para contratar A este Ya Pero ya Además A ver si Arreglan esto De una vez Mira Ya tiene Está todo Prácticamente Vale Perfecto Perfecto Ya tenemos Ese tipo Contratado Y ya Podemos Darle Desbloquear Esto Este Necesita también Una oficina Si no me equivoco Vamos a ver Vamos a ver Nos lo va a decir Aquí Este Oye Pues no pone nada ¿No? De que necesite Una oficina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice este guardia? Ya la estáis liando Todo el mundo Encerrado Ya la están liando Otra vez Chicos Ya la están liando Otra vez No le están diciendo Se están cabreando Porque está todo Hecho una mierda Bien 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 Mira 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 Este Este Está aquí Solo Él Y la estaba liando A la un guardia Seriamente herido Uf Este ha roto hasta la cama Esto es un caos Ya está contratado el tipo S Lo que voy a hacer es Joder Es que a ver si se desbloquea esto En serio Desbloqueate Porque es que se me están quejando de eso Se me están quejando de que está hecho un asco todo Y es que tienen razón Vale Mira ahora Pegáis aquí un duchazo Y ya Eh, eh, eh ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Mira lo que se quiere escapar ¿Que se quiere escapar? ¿Que me la va a liar? Oye, oye, oye Pero pegarle un palizón Que se lo merece ¿Que te hace el tío? Este fichaje Joder Tú, tú ¿Dónde vas? Hombre Tú vente aquí Entra a la enfermería Que te la has ganado Tío, no No Este juego es demasiado caótico Me parece a mí, eh Mira Aquí está un guardia Inconsciente Otro herido Otro Este que no se recupera Joder Chicos Lo vamos a tener que dejar aquí, eh Lo vamos a dejar aquí De hecho vamos a pausar ya Pues nada Lo dejamos aquí Eh, segundo altercado O sea En tres capítulos Eh Dos altercados Un muerto Mira, 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 mira No os perdáis el detalle Está aquí también Liándola, eh Pues nada Espero que os haya gustado Like, favoritos, comentáis En el próximo capítulo Pondremos el jefe de seguridad Pondremos Limpiadores A ver si Se tranquilizan un poco Y yo no sé No sé cómo más hacer Porque es que No hay manera No hay manera Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós